Hola, me llamo Arzu, soy español, tengo 31 años y he jugado en el Real Betis, en el Córdoba, en el Castillo de Tarragona y ahora en el Vectero. Vengo con mucha ilusión y espero dar el máximo de mí para que rinda el equipo. En mi trayectoria, he estado 8 años en Primera División, al primer nivel. Me he enfrentado con jugadores muy buenos. Está claro que Messi ahora mismo es el club mundial, pero bajo mi punto de vista, el jugador que me ha impresionado dentro de un terreno de juego es Zidane. Bueno, sí, son bastante diferentes. La liga española es muy competitiva, se juega a un gran nivel táctico y físico. Y lo que yo conozco de la liga Thai, los jugadores son bastante habilidosos, bastante rápidos. Quizás lo que falta es saber llevar los momentos del partido. Tácticamente creo que se puede mejorar muchísimo. Pero bueno, es una liga con la que vengo con mucha ilusión. Y igual que quiero aprender de la cultura y de la forma de jugar de aquí, espero aportar mi granito de arena para los compañeros. Stepholo 159 Y الكération Y ... ... ... ... ... remontos ... ... ... Gracias.